La cadena, pa' la juega, pa' la habana, pa' Santiago, chocolate velado, mira como lo hago. DJ Chas, con el chamborra, Don't Feel Music, el Rasta, se enseña con el chamborra. Dale a tu copalería, manarena, yo voy a darle movimiento y cosas buenas. Con tu amiga, déjate de pena, si quieres pegarla, no hay problema. Dale a tu cuerpo, alegría, manarena, yo voy a darle movimiento y cosas buenas. Con tu amiga, déjate de pena, si quieres pegarla, no hay problema. Llego quien me tiene una intriga, de que le gusta dormir con la mía. Dale lo que le pida, que no se diga, y te da las cuentas que son más que amigas. Yo me doy cuenta porque en la discoteca le dan, y le dan, y le dan a meneo. Macarena es vina, también tenemos. Acabo le descarga, no te logro feo. Dale a tu copalería, manarena, yo voy a darle movimiento y cosas buenas. Con tu amiga, déjate de pena, no hay problema. Dale a tu cuerpo, alegría, manarena, yo voy a darle movimiento y cosas buenas. Dale a tu amiga, déjate de pena, si quieres pegarla, no hay problema. A ella le gustan los duos, también los fríos, y no le importa lo que diga la gente. Cuando ella toma, cuando se prende, hay esa amiga con el paricalete. Mírala, como se pega, se pega, bailándola, acompañada de otra jeva. Mírala, como se pega, se pega. Mírala, como se pega, bailándola, dale a tu copalería, manarena, yo voy a darle movimiento y cosas buenas. Oye, que baila con tu amiga, déjate de pena, si quieres pegarla, no hay problema. Dale a tu cuerpo, alegría, manarena, yo voy a darle movimiento y cosas buenas. Si baila con tu amiga, déjate de pena, si quieres pegarla, no hay problema. Mírala, como se pega, se pega, bailándola, acompañada de otra jeva. CREA, 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 CREA Y se va si tu la llevas, la llevas. Dijá, por Gracias por ver el video.